Las tierras esperanzadas, despojándose al fin del blanco manto, confían convertir su dulce llanto en un nuevo amanecer, como adelanto del brote que anuncia un nuevo canto. Ya casi se adivina que la espera desnuda de tristeza y de quimera las eternas jornadas despojadas de luz que recuperan el encanto y augura la anhelada primavera.